Y yo comencé gracias a un amigo que corre para Benzo, Diego Britos, que es de La Rioja. Un día comiendo un asado entre amigos, me dice... Cheche, me dice, ¿te gustaría correr una carrera? Y yo, sí, digo, pero no tengo bici. Me dice, bueno, no hay problema, te la consejo. Me disloco el hombro, ya era más crónico, crónico. Y yo, no, el fútbol ya está. Bueno, tenía la bici colgada. Empecé un día, dos días, tres días, ya todas las semanas. Te agarré y digo, no, no, otra bici. Otra bici, ya me metí en la ruta, ya me gustaban las dos. Y así hasta el día de hoy. Eso te cambió la vida prácticamente. Porque después lo conociste a Martín Garrido. Después lo conocí a Martín también por él y a Omar Leiria. Que me dice, Martín, le hace falta un mecánico. Dice, ¿querés ir? Sí, le digo. Dice, yo te voy, me presento, qué sé yo. Trabajé dos días. Estaba de vacaciones. Después me dice, ¿querés laburar? Sí. Y acá estamos con él. Hace tres años, cuatro años casi. Una vida totalmente diferente. Desde el fútbol al ciclismo. Pero siempre tuviste actividad deportiva. Siempre. Siempre. ¿Es aconsejable a la juventud de hoy transmitirle ese mensaje? Sí. Porque no solo te saca de los peores lugares. Sino te hace amigo. Vas a conocer lugares. Conocer gente nueva. Del mismo ambiente. Es completamente distinto todo. ¿Qué te gusta más? ¿Arreglar una bicicleta o correr una carrera? Y las dos cosas por igual.